¿Qué notición que tengo para dar? Después de tanto tiempo y buscando como loco hasta en los rincones más oscuros de la internet, fui a dar con este juego nuevo para la Play 1, Cave Story. Esta obra creada originalmente por el japonés Daisuke Amaya, había sido lanzada en el año 2004 para PC, llegando posteriormente a consolas como Nintendo DS y 3DS. El juego había salido gratuitamente y fue aclamado por la prensa y el público como uno de los mejores metroidbañas de la historia. De este port se encargaron dos personas, Dokutsu PSX y Pakatsakinsiki Pakatsakinsiki, así se llama. Me parece que este último lo nombré en el port del Mario 64 para Dreamcast y PlayStation 2. Creo, no sé, no me acuerdo. Cave Story para la entrañable Play 1 ya puede ser jugado de principio a fin. Si tu consola está modificada, toca grabar el CD con la ISO y listo, a jugar nomás. En caso de querer guardar tu progreso, los desarrolladores agregaron la opción de poder salvar la partida con la memory card. Por suerte apenas no va a gastar un solo bloque. Te juro que decir esto me dio mucha nostalgia. Ahora, si no tenés la consola en tu casa o no podés grabar el disco, podés bajarte la imagen y jugarlo en emuladores. Yo por lo menos te recomiendo que lo juegues en Duck Station. Ahí va como piña y no vas a tener ningún problema. Ah, este proyecto aunque ya está completo, todavía sigue recibiendo algunas actualizaciones y van mejorando poco a poco algunas cositas que faltaron por pulir. Ay, se me hizo un gallito. Pero como te dije antes, el modo historia puede completarse igual. Bueno gente, ahora me voy despidiendo. Y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!